Rezaba por encontrar a mi mamá algún día. Rezaba porque algún día se me cruzara enfrente y me buscara. Sí había noches donde yo decía, Dios, ¿por qué me tocó esta vida a mí? ¿Por qué me toca ser tu guerrero? Sí era como un, ya no un quiero encontrar a mi mamá, sino un quiero ser normal. Porque para mí la adopción no era normal. Llegué a un punto donde decía, es que la adopción es lo peor que puede existir, ¿no? Debería ser ilegal incluso. Yo sí pensé muchas veces, se hubieran guardado este secreto. No me hubieran dicho nada, todos felices. También pensaba, es que si no era la adopción, yo creo que me hubiera tocado la otra alternativa, ¿no? No es necesario un vínculo de sangre para ser familia. Y era algo que me repetía día y noche, día y noche, día y noche. Y es algo con lo que personalmente cargo el día de hoy. Historias a Media Luz Pues bienvenidos a otro episodio más de Historias a Media Luz. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Listo para un episodio más. Hoy tenemos un episodio bien interesante, César. Es una historia que no todo mundo conoce lo que sucede detrás de eso, y menos cuando te sucede tan pequeño. Así es. Las historias de vida, ¿no? Son lo interesante. Exactamente. A la gente le ha gustado mucho cuando vienen y cuentan sus historias, y como todos tienen una historia que contar. ¿Qué te parece si se presenta nuestro invitado? ¿Qué tal, chicos? Bueno, pues gracias por invitarme. Bueno, pues me presento rápido. Soy Miguel. Tengo 27 años. Me siento como en la universidad cuando te piden que te presentes. Te estudié psicología. Creo que, bueno, ya les contaré un poquito más adelante que tiene que ver obviamente con mi historia de vida. Y, bueno, pues la verdad es que estoy emocionado por contarles, pues ahora sí que, pues si no es toda mi vida gran parte de ella, porque sí me he dedicado, pues ahora sí que desde muy chico a investigar sobre mi origen, sobre de dónde vengo, de quiénes vienen, ¿no? Y si bien no encontré como la respuesta que estaba esperando, sí encontré una respuesta muy iluminante. Digo, porque tu historia inicia desde muy, muy, muy pequeño, casi recién nacido, ¿no? Sí. Como nos contaste un poquito atrás de cámaras. Pero hay muchos otros niños que les sucede ya a una edad más adulta. Ya, digan, ¿qué situación? No manche. Están haciendo demociones. Es para ser suspenso. No, 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 no se lo merece la gente. ¿A qué me refiero? Y vamos a decirlo así. ¿Fuiste adoptado? Yo fui adoptado desde el nacimiento, sí. Sin embargo, mis papás me contaron sobre mi adopción a los seis años. Y justo me acuerdo porque a los seis años, tal cual el día de mi cumpleaños, nos mudamos a la casa donde estuve gran parte de mi vida. Y pues también fue una edad donde me estaba haciendo muchas preguntas, ¿no? Sí notaba como que ciertas diferencias entre mis papás y yo, físicamente y también en cuestión de personalidad. Y pues mis papás en ese entonces me estaban llevando a mí con un psicólogo. No sabía por qué, pero pues yo iba todos los martes con mi psicólogo. Y ya después, cuando me dijeron que yo era adoptado, pues me dijeron, pues te lo decimos porque te queremos y porque fue una recomendación del psicólogo decirte. ¿Qué sucede en la cabecita de un niño de seis años? Pues me dicen, no, pues Miguel, eres adoptado. Y yo de, ah, pues cool. ¿A qué hora comemos? O sea, no, no, realmente no entendía, no había procesado la noticia. Especialmente porque como fue desde que nací, realmente no había notado como que hasta esa edad las diferencias, a lo mejor, como les dije, físicas entre mis padres y yo. Tengo una hermana que es tres años mayor que yo, Marcela, con la que crecí toda la vida. Y también tengo otra hermana, Itzel, que a ella la conocí apenas hace tres años. A los seis años yo tengo muy pocos recuerdos, ¿no? Y una noticia tan fuerte como esa se te queda grabada, me imagino, ¿no? Fíjate, esto lo descubrí, de hecho, hace poco yendo con mi psicólogo. Digo, sé que soy psicólogo y luego muchos dicen, ¿cómo un psicólogo va con un psicólogo? Sí, ¿no? Como la actualización del software ahí, eventualmente. Y, bueno, un requisito para la adopción es que tengas los medios para, pues ahora sí que es sostener una familia económicamente. Entonces, mi papá fue de esos papás que se la pasaba trabajando, ¿sí? Así mismo, pues viajaba mucho con mi mamá por trabajo o a veces por placer. Entonces, nos quedamos mi hermana y yo con mis abuelos. Entonces, trabajando con mi psicólogo me di cuenta que crecí como con un cierto abandono porque ya me habían dado la noticia. Y de niño lo que sí entendí o interpreté de mi adopción fue, mis papás me adoptaron, no sus hermanos, no mis abuelos, ¿no? O sea, como que quienes me adoptaron fueron mis papás. Entonces, me acuerdo que cuando mis papás iban de viaje, yo no había noche que no llorara. Y por pena con mis abuelos o con mi hermana me encerraba en mi cuarto. Y así como telenovela, ¿no? De que un llorar, un sentirme impotente, mucho miedo. Porque pues a esos seis años, pues miedo a que se cayera el avión, miedo a que no volvieran, miedo a que si les pasa algo, pues voy a terminar en la calle, ¿no? Porque como les decía, mi entendimiento era ellos me adoptaron, no el resto de la familia. O sea, para ti tu familia era ellos como tal. Sí sentía conexión con la familia, no voy a decir que no, pero mi entendimiento en aquel entonces era, son ellos y nada más. Entonces sí era un miedo y trabajando con mi psicólogo me dice, ¿qué trauma crees que salió de ahí? Y ya hasta después conecté y me da miedo viajar, no me gusta. Entonces como que asocié el que ellos viajaran con este miedo del abandono o de que les pasara algo. Y entonces ahorita viajarse me dicen, ah, vámonos de viaje es como de... Sí pasó por tu cabeza un cierto tipo de separación entonces, ¿no? Porque al no saber que eras adoptado, pues igual no tienes motivos para pensar en un abandono como tal, ¿no? ¿Fue a partir de eso? Sí hubo un antes y un después de cuando me platicaron lo de mi adopción. Porque, pues sí, no me había sentido desconectado ni fuera de la familia como tal, pero cuando me dicen sí fue como un chin, ¿no? Este, ay, mis papás no son mis papás, este, como tal cual. No puedo decir que fue una gran mentira toda mi vida, pero sí empecé a darme cuenta de ciertas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, de la apariencia física, así decía, ¿no? Pues, porque, pues, a esa edad que era, ¿qué? La primaria, pues, los compañeros, ¿no? Siempre los comentarios de que es que no te pareces a tu papá, ¿no? De que a lo mejor tu papá es otra persona, ¿no? Y, pues, comentarios de niños. Entonces, ya que me dijeron y que me dieron esta noticia, yo sí estaba de chin. ¿Tu hermana, la más grande, qué te decía? ¿Platicó contigo? De ella creo que también le dijeron muy joven sobre la adopción. Sin embargo, no nos pegó de la misma manera. ¿Tu hermana también es adoptada? Con la que crecí, Marcela, sí. También es adoptada. Pero como que para ella nunca ha sido una historia muy relevante. De hecho, a veces hasta me atrevo a decir que la ignora. No, o sea, no ha vivido un proceso como el que yo he vivido. Nunca hubo un cuestionamiento y tampoco hubo un sentirse desconectado. ¿Alguna vez tus papás te dijeron por qué hicieron un proceso de adopción? Fíjate que me lo fueron platicando como un rompecabezas, lo cual también lo volvió un poco confuso en ciertas partes. Pero sí, me platicaron que biológicamente no pudieron tener hijos. Sí lo intentaron. Hubo un punto donde se detuvieron porque no querían abrir la puerta, y esto me lo confió mi mamá. No querían abrir la puerta a que existiera como tú como hombre fallaste o tú como mujer fallaste. Porque ahora sí el peso social, el peso cultural. O sea, si un hombre no puede tener hijos, ya falló como hombre. Y si una mujer no puede tener hijos, pues ya también falló como mujer, socialmente hablando. Entonces, después de varios intentos, ahí lo dejaron. Y fue cuando empezaron con la adopción de mi hermana. ¿Cómo fuiste viviendo? ¿Te fue dando más curiosidad de dónde venías? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fueron muchas preguntas. Y de hecho, algo que al día de hoy me pesa un poquito con mi mamá, es que me acuerdo una vez que estábamos sentados en la sala, ¿no? Y yo haciéndole preguntas y también haciéndole comentarios que, por ejemplo, me acuerdo de uno que decía, le decía a mi mamá, oye mamá, ¿y tú conociste a mi mamá? En ese entonces no me quería dar tanta información. Creo que tenía como unos ocho años ya por ahí. Entonces me decía, no. Y yo de, ah, este, ¿y de dónde es? Pues solo sé que es de Oaxaca. Y yo de, ah, ok. Este, ¿y si la quisiera contactar? Ah, la típica, ¿no? De cuando cumplas 18 vas a poder, ¿no? Y yo de, ah, ok. Oye mamá, ¿entonces crees que cuando cumpla 18 años podamos buscar a mi mamá? No, yo ahora lo pienso y digo, yo creo que le hubiera dolido menos a mi mamá un golpe en ese momento mío que esas preguntas, ¿no? Porque, pues, mi mamá y mi papá siempre me han querido como su hijo. Me han brindado todo, de hecho. Y, este, y, pues, ahora sí que podría decir que a veces hasta se me olvida que soy adoptada. Pero, pues, sí era tanta mi curiosidad en aquel entonces que ahora sí que no me tocaba el corazón al momento de hacer las preguntas. Y, de hecho, sí, sí hubo un momento donde ya más allá de preguntas fue una época de, ahora sí que de, ¿cómo podríamos decir? De enojo, coraje, que también lo vi con mi psicólogo en aquel entonces que desarrollé como una especie de odio hacia la figura de la mujer. Precisamente porque me sentí abandonado. ¿Qué era lo que hacías para realmente rechazar? ¿Qué era lo que pasaba? Híjole, ahora sí que era exclusión, ¿no? Sé que existe, por ejemplo, esto del machismo, ¿no? Pero creo que era un poquito todavía más complejo que eso. Este, me sentía tal rechazo de la figura que mi mecanismo en aquel entonces era como, pues, te rechazo antes de que me rechaces. Entonces, era esta conducta hostil, era esta conducta de desaprobación e inclusive también llegaba a ser grosero con mis compañeras y con mis amigas. Lamentablemente, y supongo que fue también culturalmente, pues, no eran comentarios y comportamientos que me tachaban en ese entonces, ¿no? Digo, ahora sí, tocando un poquito lo del machismo, pues, ese tipo de comportamientos hoy en día ya está siendo rechazado, pero en aquel entonces y también de un niño, pues, era como, ¡ay, está en la adolescencia! Déjenlo. Ajá. Y, pues, obviamente empeoró. Tanto así que escaló en contra de mi hermana mayor y mi mamá. Fíjate que en mi familia lo tapan mucho como mi época rebelde. Fue una época de odio, hacía con ellas, donde, pues, no me tocaba, este, el corazón y les decía de cosas. Ahora sí que ya insultos fuertes. ¿Te acuerdas de algún momento en específico que se te haya quedado marcado y hayas dicho, creo que en este momento sí me pasé? Hubo, hubo una ocasión donde estábamos en una, creo que nos estábamos preparando para ir como una comida familiar, ¿no? La verdad es que no quería ir porque iban a ir unas hermanas de mi mamá. Una de ellas, no tengo muy buena relación con ella y, este, entonces mi mamá me decía de que, Miguel, ya vístete, ya cámbiate, ya, ya nos tenemos que ir. Y yo de, ah, este, no, la verdad no, no voy a ir. Ya había decidido, ¿no? Y mi mamá de que sí, 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 tienes que ir, somos familia, tenemos que estar ahí. Creo que era una primera comunión o algo así. Entonces, este, pues, mi mamá estaba diciéndome, pidiéndome que me alistara y hubo un punto donde me hartó y le dije, pues, realmente no tengo por qué estar ahí ni que fuéramos familia. Como que mi mamá, queriendo salvarme en ese momento, me dijo de que, sí, es tu tía, sí, son familia. Y yo de, no, tú me entiendes a lo que me estoy refiriendo. No somos familia, tú no eres mi mamá. Durante esta adolescencia, nunca te pasó dentro de toda esta locura y confusión, a lo mejor, o buscando identidad, no sé, todo lo que pasamos cuando estamos jóvenes. Pero el pensar o el temer a conocer a tu familia real y decir, y si no es lo que yo creo, ¿nunca te llegó? Bueno, en aquel entonces, programas de televisión sacaban estas historias, ¿no? De que, este, sí daban una especie de mala imagen hacia este proceso de la adopción, como la típica historia de adoptaron al niño y le robó a la familia, ¿no? O, este, esta historia donde, me acuerdo de, de un episodio de, este, de, no me acuerdo el nombre del programa, que adoptan a un niño y la historia más trágica de que lo, este, lo venden, ¿no? Y, y, y esas historias, con esas crecí y ahorita las vuelvo a ver y digo, qué mala fama le están dando a esto de la adopción. Y sí entiendo por qué crecí también con tantas dudas y con tanto resentimiento. Sí me daba mucho miedo saber mi origen porque hubo un día que sí me pregunté, dije, a ver, ¿cuál sería la historia menos triste? Que mi mamá estaba enamorada, una noche bonita, no hubo protección y pum. Y trabajando con mi psicólogo me detonó todavía más miedos. No es con el que voy ahorita. Ajá, ok. Pero el psicólogo de aquel entonces me dice, pues sí. Oye, pero tu mamá también pudo haber sido víctima de abuso. Hijo. Yo de chin no había pensado en eso. Oye, pero este, a lo mejor estaba en un, o sea, me contó cada posible escenario y yo de, no, pues cada uno peor que el otro, ¿no? Porque me imagino que también te aferrabas a algún tipo de historia tú y decías, esta tiene que ser la historia que sucede. ¿Cuál era esa historia en la que tú te aferrabas? Pues la que me vendió mi mamá. La de, te tuvo, te quería, no te podía mantener y te dio una adopción. Esa es la historia que yo durante mucho tiempo me quise convencer. Especialmente porque era la menos trágica. Ajá. Sí. Entonces, este, fue esa la historia con la que crecí, que, que buscaba inclusive yo vender a las personas que sabían de mi proceso de adopción. Y, como de alguna manera, buscando convencerme a mí. ¿Y tú a tus compañeros y a tus amigos les escondías esta historia? ¿O sí la llegaste luego a platicar con ellos? Cuando me dijeron mis papás que fue cuando estaba en la primaria, les digo, no entendía del todo. Entonces, sí les decía a todo el mundo, de que, ah, soy adoptado, ah, soy adoptado, ¿no? Ya en la secundaria fue distinta. Porque ya en la secundaria, lo que hoy es el bullying, en aquel entonces era la carrilla. Entonces, este, pues sí me hacían luego esos comentarios. Entonces, yo de, no, mejor ya no digo que soy adoptado. Este, me evito ser blanco fácil para estas personas porque, pues igual, hacen sus teorías, ¿no? De que, este, es un bebé que abandonaron ahí en la calle. Les digo que los medios no ayudan porque te cuentan cada historia. Este, entonces, sí, sí me dio miedo en la secundaria contar mi historia. Especialmente por el juicio. Sobre todo porque, les digo, yo estaba atravesando esta etapa de resentimiento, así con mi mamá, pero ha ampliado toda la figura femenina. Entonces, pues no quería como echarle más leña al fuego. Sobre todo porque hubo un tiempo donde, bueno, para darles un poquito también de contexto, pues mi familia es muy religiosa. Son católicos. Por ejemplo, en la familia de mi mamá, su abuelo tenía catecismos. O sea, era muy padre nuestro, ¿no? Que estás en el cielo. Entonces, fue algo que me inculcaron a mí desde chico. Y que durante mucho tiempo sí, sí tenía mucha fe en esta, en esta creencia. Tanto así que rezaba por encontrar a mi mamá algún día. Rezaba porque algún día se me cruzara enfrente, ¿no? Y me buscara. Pero así mismo, también durante la secundaria, cuando fue la época más difícil, porque no solamente la pubertad, sino también este asunto de la adopción, sí había noches donde yo decía, Dios, ¿por qué me tocó esta vida a mí? ¿No? ¿Por qué me toca ser tu guerrero, no? Entonces, sí era como un, ya no un, quiero encontrar a mi mamá, sino un, quiero ser normal. Porque para mí no era, la adopción no era normal, ¿no? Ya me había hecho tantas narrativas que yo decía, esto no es normal. No debió de haber pasado. No sé quién lo organizó, no sé quién dijo, Miguel, tú vas a esta familia. Porque fue precisamente en esa época que me sentí muy desconectado con mi familia. Muy desconectado. A pesar de que mi mamá hacía todo lo contrario. Buscaba incluirme más. De hecho, algo que me decía mucho en esa época era de, no es necesario un vínculo de sangre para ser familia. Y era algo que me repetía día y noche, día y noche, día y noche. Y es algo con lo que personalmente cargo al día de hoy. ¿Tu papá y tu mamá, tú los consideras que son unos padres amorosos? Sí. Porque, te pregunto esto, porque hay que tener una capacidad para adoptar. No creo que cualquier persona pueda adoptar. Y una de esas capacidades o cualidades es de que tienes que tener mucho amor para dar. ¿No? Sí. Dentro de todo esto, ya ahorita eres un psicólogo, pero en esos momentos no pensabas por qué me dijeron. Si hubieran guardado el secreto. O sea, ¿no te pasó esto por la cabeza? Digo, cuando eres niño, adolescente, tienes estas fantasías de que hubiera pasado sí. O que hubiera pasado sí, no. Yo sí pensé muchas veces, se hubieran guardado este secreto. No me hubieran dicho nada. Todos felices. Ya después entendí por qué sí era necesario. No solamente por mi historia de vida, sino por historias de otros chicos que también fueron adoptados. Que son un grupo de amigos que tengo, que nos llamamos primos entre nosotros. Pero sí, sí fue una pregunta que, una pregunta y un cuestionamiento inclusive que me hacía todos los días. Especialmente porque yo llegué a un punto donde decía, es que la adopción es lo peor que puede existir, ¿no? Debería ser ilegal incluso. Y bueno, también, por ejemplo, era de que siempre ha sido como el tema de conversación, la adopción y el aborto, ¿no? Entonces también yo era como de, bueno, también pensaba, es que si no era la adopción, yo creo que me hubiera tocado la otra alternativa, ¿no? Y te he escuchado mucho hablar de la parte, y lo entiendo, también hablar de la parte de mamá, de mamá biológica. ¿Y papá biológico en algún momento te pasó también por la cabeza? Curiosamente no. Hace poquito me preguntaron si eran papás amorosos. Sí, a su manera. Mi papá creció sin su figura paterna presente. A él le tocó ser papá de su familia desde muy, muy joven. Entonces, como proveedor, es excelente. Ahora, emocionalmente, en aquel entonces mi papá no era muy abierto. Es más, de hecho, al día de hoy, abrazarlo se paraliza y se queda como tabla. Entonces, de niño, pues sientes rechazo, ¿no? Como de chin. A pesar de eso, no tenía curiosidad de conocer a mi papá, porque sí quedó en mi mente como el agresor o el irresponsable, en su debido caso. Fue más como la búsqueda de la mamá, especialmente porque tenía un vínculo y tengo un vínculo muy cercano con mi mamá, pero les digo, en esa época de la adolescencia sentí que se rompió. Entonces, fue como también un buscar, reemplazar ese vínculo. Casi, casi como de la voy a encontrar y aunque la odie, la ame, no sé qué siento por ella, pues va a ser mi mamá, que también eran de esas ideas medio locas que yo tenía en aquel entonces, porque yo sentía que mientras más preguntaba y más descubría, menos entendía. Tanto así que hubo un tiempo, especialmente en la prepa, que dejé de hacerme las preguntas. Entonces, mis papás siempre fueron de imprimir las fotos y en álbumes, ¿no? Y en una de esas encuentro una foto donde está mi mamá cargándome y una señora cargando a una niña. Y así como de, pues no es mi hermana Marcela, no es ninguna prima que yo reconozca. Entonces, ahí de que, oye, ma, ¿quién es ella? Mi mamá del lado. Ok. Y ella me dice, ah, este, ¿ya es tu hermana? Todavía no entendía ella. Y ella, no, no es Marcela. Y mi mamá de, es tu hermana biológica. Y yo de, trácala. Sí, yo de, y me robé la foto. Me robé la foto porque dije, ande pues, hay otra. ¿No? Ahí fue el momento donde todas las preguntas regresaron. De golpe. De esas veces que pasa un segundo pero lo sientes como un año de tu vida. Y yo estaba de, ok, me detengo completamente. ¿Vuelvo a cerrar esta historia o veo qué rollo? Y pues, la tentación, el morbo, el interés. O sea, todo, todo se me juntó y dije, va. Quise preguntarle a mi mamá de que, oye, este, ¿y qué onda con ella? Ay, pues, ahí anda. Y yo, no. Yo de, bueno, ¿a qué santo me encomiendo, no? Y, y bueno, también pensé, chin, pues, todas esas cosas que le decía de pequeño. De, ay, vamos a buscar a mi mamá. Vamos a, dije, no, pues, ya de algún, de algún modo siento que ya la voy a hartar, ¿no? ¿Cómo la encontré o cómo empecé este viaje de buscar a mi hermana? Pues, la agencia que arregló nuestra adopción, anualmente la, la directora, hacía un evento donde era una comida e invitaba a todas las familias adoptantes junto con los hijos. Sí, de hecho esa foto es de un evento de esos. Pero, pues, teníamos que yo creo que siete años. Muy chiquitos. Muy chiquitos, ajá. Entonces, pues, yo no tengo recuerdo. Y, y mi mamá todos los años me decía, vamos, vamos con, se llama, la señora que organizó se llama Tala. Vamos con la Tala. Yo, no, ¿para qué? ¿No? Todos los años. Y, y ahí es cuando digo, no, pues, si alguno de esos años hubiera dicho que sí, me hubiera encontrado con, con mi hermana. Oye, la, la foto dijiste que la estaba cargando una señora. Ella fue la señora que adoptó a mi hermana. Su mamá adoptiva. Sí, sí, de hecho, este, me puse a investigar un poquito de su origen porque di, fíjate que la quiero mucho. Quiero enfatizar, este, porque sé que va a haber este video. Pero, cuando yo me enterré de su existencia, más allá de, ay, voy a, voy a investigar y saber de mi hermana, yo, yo pensando de, ella va a ser mi clave para llegar a mi mamá biológica. No la veía como el premio, la veía como el medio. Entonces, este, pues, ahora sí le digo a mi mamá, oye, ¿cuándo va a ser otra de las comidas de la Tala para ir? Y en eso me dice mi mamá, no, Miguel, la Tala ya se retiró, ya se jubiló. Y ya, o sea, sigue existiendo la organización, pero ya no hacen esos eventos. Y ya, como que, también fue una época, personalmente, donde yo tenía esta filosofía de decir, bueno, si era el destino, tenía que pasar o va a pasar y si no, pues no. Entonces, como que dije, bueno, pues ya no le muevo tanto ahí al asunto. Entonces, continué con esto del genograma. Mi mamá vio, observó que todavía tenía interés en el tema. Y muy, muy curioso me dice mi mamá, ¿sabes qué? A Tala también adoptó. Y yo de, yo de, ay, a lo mejor es mi hermana, ¿no? No, me dice, a Tala también adoptó un chico. Pero fíjate, a él no le dijo desde pequeño, le dijo ya de adulto. Y este, y está muy dolido. Y de hecho, tengo entendido que cayó en las drogas. Fue una historia un poco triste, porque creo que este chico todavía, creo que ya no vive. Entonces, cuando mi mamá me dijo, me lo dijo como una indirecta de búscalo y ayúdalo. Mi mamá se metió mucho en el papel de, tengo un hijo psicólogo. Entonces, me vio así como de, puedes salvar a todos de esos males, ¿no? Este, entonces, pues dije, pues bueno, a lo mejor como psicólogo esta es mi misión, ¿no? Y pues Facebook. Entonces me pongo a buscar al chavo, no lo encuentro. Me pongo a buscar a su mamá, pero pues a Tala, cuántas Atalas no hay en el mundo. Entonces, busco el nombre de la organización. ¿Se puede decir el nombre? Sí, sí, claro, adelante. Tiempo nuevo, ¿sí? Y la página de Facebook, ¿no? Encuentro el perfil de Atala, pero no veo fotos de su hijo pensando en, a lo mejor lo etiquetó y lo puedo localizar. Y, pues dije, no, pues no. Y pues se me cruza la idea. ¿Y qué tal si mi hermana es amiga de Facebook de Atala? Buen punto, ¿eh? Y sobre todo porque dije, a ver, si ella estaba yendo a estas reuniones que hacía Atala, pues yo creo que era porque quería, ¿no? Mi mamá me había dicho que el nombre de mi hermana de sangre era Itzel. Entonces dije, a ver, cruzo mis dedos, pongo Itzel deseando que solo hubiera unas dos, tres Itzeles. Y sí, me salieron como dos o tres niñas que se llamaban Itzel. Y yo después a buscar. Creo que fue el segundo perfil que le di click. Que dije, no, pues es que, o sea, tengo una foto de ella de bebé. ¿Cómo voy a saber cómo se ve ahorita? Eso les digo que fue en la universidad. Estaba en mis veintes. Y yo, pues bueno. Pero dije, la mamá, ¿qué tanto puede cambiar ya una señora adulta, no? Entonces, buscando en el perfil que veo una foto de su mamá y digo, ándale. Sí es. Sí es ella. ¿No sentiste algo? O sea, como, no sé. Miedo. Quiero pensar que qué sentiste ahí. Miedo. Sentí, genuinamente sentí miedo. Porque fue, se me cruzaron muchas ideas. Se me cruzaron muchas ideas de, déjame, le mando solicitud, déjame, le mando mensaje. Especialmente porque teníamos amigos en común. Anda. Sí. Wow. Y ustedes dirían, uno, dos. No, teníamos como seis amigos en común. Una compañera de la secundaria mía, que al parecer fueron como muy buenas amigas en su tiempo. También un vecino, este, que de hecho este vecino, su tío es mi jefe. Y, ajá, o sea, gente cercana. Y yo decía, pues, ¿en qué momento? A lo mejor algún día la vi y… A lo mejor se cruzaron en algún momento. Sí. Sí, entonces estaba como de… Como de, ya, abrí la caja de Pandora. Ahora es como mi responsabilidad, pues, ver toda la experiencia, ¿no? Pues, lo único que se me ocurrió en el momento fue ya dejar todo. Porque, les digo, había encontrado su Facebook, había encontrado su Instagram. Y yo dije, no, aquí lo dejo. Y lo dejé durante varios meses. Lo dejé durante varios meses, especialmente porque también quería darme la tarea de conocer un poquito más de mi trasfondo sin ella, de mi historia. Porque algo que dijiste en el principio fue de… Es mi historia, ¿no? Ella ha vivido su historia. Es más, ni siquiera sé si la ha vivido bien, bien, bien. Sí sabe que es adoptada, es muy consciente de ello. Pero tenía que ser individual para mí. Y, pues, ¿qué hice? Empecé a preguntarle ya a mi mamá. Dura. Además, ya tenía cierto entrenamiento de psicólogo. Entonces, yo dije, no, pues, ya. Dice, aquí es el momento. Vamos a las preguntas difíciles, ¿no? Entonces, sí siento que en un punto empecé como que a acorralar a mi mamá con las preguntas que me dijo, pues, ya, ahí te va. Resulta que esta organización lo que hace es que ayuda a familias a que sus hijas, las que tienen el embarazo, pues, sean colocadas en distintas familias. Pues, les digo, mi mamá originaria es de Oaxaca. Entonces, se embaraza y la mandan con mis papás. La mandan con mis papás. Si vive los meses ahí con ellos, perdón. Y, pues, la cosa es que, pues, mis papás le apoyan a pagar los medicamentos, los estudios, le dan un hogar y, de hecho, le ayudan a conseguir trabajo. De hecho, me acuerdo que la vez que le pregunté a mi mamá esta historia, estábamos en su cuarto. Mi mamá siempre ha sido fanática de las novelas. Pero cuando conoció las novelas turcas, no. Si yo pensé que ya estaba obsesionada con las novelas, pues, con estas más. Pero fíjense, salió a mi ventaja, porque también las novelas turcas son trágicas, historias muy caóticas. Y la vulneran. Porque si la he visto llorar. Entonces, yo estaba ahí sentado en el sillón de su cama, mi mamá muy entretenida. Y que se me ocurre hacerle una pregunta a mi mamá. De que, oye, ¿tú conociste a mi mamá? Mi mamá entré distraída. Y entré poniéndome atención. Me dice, sí, de hecho, vivió con nosotros. Y, de hecho, volví a ver a mi mamá. Y sí se quedó así como de, chin, ya abrí mi boca. Ya hablé. Sí. Entonces, ahí fue cuando le hice las preguntas. Me dijo esto de que vivió con ellos. Me platicó que, inclusive, si no le podían ayudar a conseguir un trabajo, la organización fomentaba a las familias que las contrataran como domésticas en su casa. No sé cómo quedó con ella. No sé si fue doméstica ahí con mis papás. Yo creo que sí, porque en la vida hemos tenido tres chicas que nos han ayudado con la limpieza. O sea, a dos fueron las que más recuerdo porque una de ellas, pues, al día de hoy le sigue ayudando a mi mamá. La otra ya no. Pero sí la recuerdo, sobre todo porque tenía otros dos niños con los que luego a veces ahí convivía. Y sí recuerdo a una chica que andaba por ahí, ¿no? Y me acuerdo que le decía a mi mamá, oye. Ya después, ¿no? Le dije, oye, ¿ya era mi mamá? Ah, no. Pero, me dijo, era una de las chicas de Atala. No íbamos a adoptar nosotros ya un tercer hijo. Pero mientras la colocaba, estuvo viviendo con nosotros un tiempo. O sea, como que Atala se movía mucho en todo esto de colocar a las chicas, ¿no? Especialmente porque, híjole, había mucho desprecio hacia estas chicas, ¿no? De hecho, inclusive, algo que mi mamá me platicó cuando le estaba haciendo estas preguntas, me dice, es que es un proceso cansado. Y mi mamá me dice, mira, cansado para los que adoptan porque, pues, me dice mi mamá, mira, yo me enteré de varias historias. Una donde una señora, bueno, una chica, este, se acerca con Atala, con la organización, y dice, pues, quiero dar a mi hijo en adopción. Bueno, si es niña, la doy en adopción. Si es niño, me la voy a quedar, porque lo voy a poner a trabajar para que me mantenga. Entonces, yo así como de, trácalas. También era como de, les digo, como yo me hice muchas hipótesis de adolescente, yo estaba de que, híjole, bien pudo haber sido eso, ¿no? Otra historia donde se arrepentían en el último minuto. De que decían, sí, lo voy a dar en la adopción, bye. Nacía y, no. Sí, no, y pues, ¿cómo le arrebatas al niño a una chica, no? Y, 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 y continuaban. De hecho, me dijo mi mamá que algo que se le hizo muy pesado de, de mi adopción fue el, ahora sí que el sufrimiento psicológico que mi mamá biológica vivió, porque, como todo fue un proceso legal, hay un punto donde tiene que declarar mi mamá que voluntariamente cede a su bebé, que voluntariamente quiere darlo en adopción y que hay una familia dispuesta a adoptarlo. Me dice mi mamá que en ese proceso entró mi mamá biológica sola, así, con, con un agente y que le dicen, ¿segura que quieres hacer esto? Le diría que sí. ¿Sabes? Los perros, mínimo, serán animales, pero mínimo, se quedan con sus crías y no los tiran. ¿Alguien que estaba con procesos de adopción diciendo eso? Sí, entonces, mi mamá me dice que ella cree que eran técnicas como para rájate en tu adopción, rájate en dar a tu hijo. Pero, pues, o sea, las lastimaban, las lastimaban. Ya de mi mamá biológica ya no supo más. Sí supo de la mamá biológica de mi hermana Marcela, porque hubo un tiempo donde mis papás vivieron en Estados Unidos, mucho antes de que yo naciera, e hicieron muy buena relación con esta chica. Tanto así que cuando vivieron en Estados Unidos, esta chica las contactó de nuevo y les pregunto si los podían ir a visitar allá. Estaban viviendo en Tampa. Mis papás de que sí. Y se fue un tiempo con ellos. O sea, hay historias bonitas que trascienden bien, pero hay historias donde desembocan muy feo y es porque el proceso es muy cansado. Es muy, muy cansado. Yo cuando estaba en eso de querer estudiar psicología, yo recuerdo que un amigo de la infancia, su tío es psicólogo, psicólogo fetal. Sí. Entonces hablé con él para convencerme de estudiar psicología y me estaba diciendo, si yo estudio la química, estudio cómo la vivencia emocional de una mamá embarazada afecta al bebé. Entonces luego me pongo a pensar, imagínate, pobres chicas embarazadas viviendo todo ese proceso. No solamente un proceso de duelo, pero también un proceso de humillación, de discriminación hasta cierto punto. Y creo que todavía más, bueno, para sumarle más, pues de tortura, porque si bien no puedo decir que sí quería tenerme o no quería tenerme, porque al final no sé cuál es la situación ahí, pues ahora sí que siento yo que entregar a alguien que alguna vez estuvo físicamente y de alguna manera figurativamente conectado a ti, pues ha de doler. Tu mamá biológica lo hizo dos veces. Sí. Tu hermana es mayor que tú. Un año. O sea, fue muy seguido el proceso en el que ella da en adopción a dos de sus bebés. Sí. No la has descubierto todavía por qué fue o por qué sucedió que ella hizo esta parte, me imagino. Lo único que sé es que, y esto me lo platicó mi mamá, que mi mamá biológica contactó a los papás de, a los papás adoptivos de mi hermana Itzel cuando se embarazó de mí, porque ella tenía la intención de que estuviéramos juntos. Pero tuvieron que rechazar, ahora sí que la propuesta, porque mi hermana tengo entendido que nació medio enfermón, pues muy vulnerable, podríamos decir. Este, se enfermaba fácilmente, delicada de salud. Y, entonces, pues, a tala, después donde coloco a este niño. Y, pues, tenía muy buena relación con mis papás. Entonces, fue de, ¿no quieren otro niño? Este, y ahí llegué con ellos. ¿Qué pasa más adelante? ¿En qué momento te atreves a contactar a tu hermana? Fue en pandemia. Ok. Sí, fue. No hace mucho, entonces. Sí, no, fue hace poco. De hecho, inclusive ya está, ya estábamos saliendo a las calles, porque, pues, ya saben que el primer año fue de todos para adentro. Sí. Entonces, ya, ya estábamos saliendo de esta situación. Entonces, pues, ya era adulto, entonces, y, pues, lo que pasó fue que una noche me puse súper borracho. de que ahí tenía mi alcohol y, pues, ya, me puse a tomar. Y en eso, pues, así yo en el celular y que me meto al perfil y yo, a ver, ay, pues, ya. ¿Qué puede pasar? Ajá. Ya le voy a hablar. Que le mando un mensaje por Instagram, me acuerdo. También. Muy torpe mi mensaje porque le puse algo así como de, hola Itzel, soy Miguel, soy tu hermano. Bueno, todavía, ¿no? Como si se lo estuviera diciendo en persona y poniéndole, bueno, creo que sí. Estoy un 90% seguro. Bueno, no, es que sí sé porque vi una foto y echándole todo una biblia ahí y, pues, todavía se los mando y yo, no me va a contestar. No, no pasaron ni cinco minutos y me contestó y me dice de que, ay, hola Miguel. Sí, ya sabía. Ay, ya, ya sabía. Ella ya sabía que era su hermano. Sí, ya sabía que yo, que yo existía y que era su hermano. Sí, de hecho, esta historia me la platicó mi hermana y después mi mamá que cuando yo era muy chiquito a una de las iglesias a donde iban mis papás a misa, pues mi mamá llevaba cargando. Les digo, está la familia que adopta mi hermana, ¿no? y mi hermana tiene una tía que en la cara entonces vivía por donde viven mis papás. Entonces, él acerca esta tía y le dice a mi mamá, ¿qué hace con mi sobrina? Mi mamá, bien sacada de onda, de, este es mi hijo, es el hermano de Itzel. Y mi mamá de, ajá, y así muy sacada de onda mi mamá, Y le dice a la tía de que es que se parecen mucho, este, ay, me dan ganas de decirle a mi, a mi, a mi, no, este, era hermana del tío. Le quiero decir, quiero que se enteren, o sea, como que, Sí, se emocionó. Muy emocionada, sí. Entonces, este, pues sucedió eso, ¿no? Entonces, ahí fue cuando mi mamá ya como que sí comprobó que había una hermana y, y pues, quiero pensar que con el tiempo le fueron contando esa historia y pues por eso ya sabía de mi existencia, que también ese era mi miedo porque dije, a ver. ¿Qué tal si la regabas, no? Que le dijeras algo que ella no sabía y le ibas a traumar y ibas a ser tú el culpable? No, y además ya, ya, ya era, ya era, ya estaba terminando de ser psicólogo en aquel entonces y dije, no manches, arruinando vidas. Y, y de hecho, hasta también, o sea, pensé muchas cosas y hasta dije, chin, ¿y qué tal si, 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 si sabía de mí, pero no quería conocerme? Porque hasta en un punto dije, pues, porque cuando me dijo, sí sé que eres Miguel, mi hermano, en un segundo pensé, ándale, ya sabía si no me buscaste. Entró como ese resentimiento. Ay, yo de, pero, muy, muy curioso, me dice, este, sí, a ver cuándo nos vemos. Les digo que yo estaba medio jarras en ese momento. Digo, ah, pues mañana. me dice, va. Y yo de, no, de que digo, bueno, está bien, de que todo bien, todo bien. Quedamos de vernos en un restaurante que me gusta mucho y, pues ya, este, yo estaba bien nerviosa. Yo me sentía, me acuerdo que cuando me estaba preparando para ir a ese desayuno, yo me sentía como en mi primera cita, ¿no? Sí. De que déjame, me baño bien, me peino todo. La buena impresión, ¿no? Y, y llego, y la veo. Sí, era como una primera cita porque no me salían palabras. Yo nada más me quedaba viendo y ella, ella hablaba muy, con mucha facilidad conmigo, ¿no? Y digo, a ver, si ella ya vivió un proceso personal sobre la adopción, pues creo que lo está llevando un poco mejor que yo. Este, pero pues bueno, conozcámosla. Y me dice, ay, Miguel, yo la verdad ya tenía hambre, ya ordené, entonces este, si quieres ordenar tú. Y le digo, ¿de qué? Sí va. Y me dice, ten, te paso la carta. Y le digo, no, yo ya sé qué pedí aquí. Entonces le hablo al mesero y le digo, de que oye, unos molletes normales, por favor. Nada más se me queda viendo, me dice, yo también pedí unos molletes. Y le digo, sí, pues es que aquí son muy buenos y es mi desayuno favorito. Y me dice, ay, también es mío. Y yo de, ande. Y dije, bueno, va, coincidencia, ¿no? platicamos, platicamos. Y bueno, yo, mi trayectoria como psicólogo, pues empecé en el 2015, la carrera. Me tomé un sabatico que duró mucho tiempo y en ese lapso me empecé a estudiar medicina. Sí, porque me gustaba ayudar a las personas, me gustaba el ámbito de salud. Ahora que lo pienso, creo que el salirme de psicología también tuvo que ver como con mi crisis de identidad. Entonces dije, no, los doctores no están en las emociones, están en todo, menos eso. Y estuve media carrera, estudié media carrera, otra crisis dentro y dije, no, es que yo sí tengo, yo sí soy psicólogo. Me encanta la medicina y de hecho, cuando regresé a la universidad, busqué juntarlas, ¿no? Entonces ya regresó a psicología y todo. Les cuento esto porque yo le pregunto de qué, oye, este, estás estudiando veterinaria, ¿no? porque había visto en sus fotos. Sí, me dice, solo que no he terminado porque, pues antes de estudiar veterinaria, me metí a estudiar medicina y yo de, ande, y me dice, y me dice, estudié media carrera. Y ande, ande, los dos estudiamos media carrera, los dos, a la mitad dijimos, no, siempre no, gracias, y yo de no, pues ya es otra coincidencia, ¿no? Dije, bueno, pues va. Entonces nos hicimos una buena conexión, de hecho me gustó esa primera vez que nos vimos porque hablamos de, hablamos de todo menos el tema. ¿En qué momento tocas ese tema con ella? ¿Cuántas citas después de que estás con ella? Es que ese es el tema, tal cual no lo hemos tocado, o sea, directamente no lo hemos tocado, y no por, por desconfianza, o sea, de hecho, la única vez que medio hablamos de ese tema fue cuando ella se graduó de la universidad, me invitó a su fiesta de graduación, y bueno, un poco de contexto, yo ya sabía, pero ya me lo comentó esa primera vez que nos vimos, que su papá adoptivo falleció, entonces, durante, y creo que esto fue en su infancia, entonces, gran parte de su vida ha sido su mamá, su abuela, y ella, entonces, sí, no me lo ha dicho tal cual, pero yo sí identifico que ella le ha tocado desde muy chica ser, pues, una adulta, ¿no?, una pequeña adulta, entonces, sí, sí se puede ver en su madurez, en cómo en mi familia tenemos esta palabra de granjear, ¿no?, de trabajar, y le ha granjeado mucho, es algo que le reconozco, entonces, cuando ella me platicó esto de su papá, pues, como en esa primera vez dije, mejor ni tocamos el tema, ¿no?, porque sería como, sí, qué triste, déjame, te toco un tema un poquito más triste, ¿no?, sí hubo una ocasión donde le pregunto, oye, ¿tú conoces a nuestra mamá? Me dice, no, igual, similar a Marcela, no ha explorado tanto, tanto ese tema, quiero pensar que tiene que ver por la historia que le tocó vivir con sus papás adoptivos, entonces, como les dije, pues, una cosa es mi historia, otra cosa es su historia, entonces dije, sí, pues, mejor, mejor descubro de mi parte, porque pues, también dije, pues, ¿qué más me podría decir? No es como que ella haya vivido con nuestra mamá biológica. ¿Sigue la curiosidad de conocerla? No, de hecho, conocer a mi hermana fue el final de esa historia para mí hasta cierto punto, porque sí recuerdo que un pensamiento que estuvo ahí en mi mente durante mi adolescencia fue quiero saber dónde empiezo y dónde termino, también pensando mucho como en la línea sanguínea, ¿no? de, no, pues yo cuando me muera y ahí quedó mi linaje, ¿no? También muy dramático de mi parte, entonces, saber que hay otra persona que comparte mi sangre, media sangre, este, dije, wow, ¿no? Les digo, hice tan buen match con Itzel que para mí fue suficiente. ¿Hace cuánto terminaste la carrera? Terminé en el 2022. Esto me hace pensar que justo la carrera, como la fuiste llevando, también te sirvió para ir depurando todo esto que te estaba pues causando intriga, ¿no? Sí, de hecho, fíjense, algo muy curioso que que también lo entendí recientemente, les digo, mi mamá me, 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 durante mucho tiempo me vendía esto de es que no, no es necesario de una conexión sanguínea para para crear enlaces, para ser familia y yo me tomé eso muy literal, tanto así que que yo formé lazos y he formado lazos con personas que no son familiares tal cual pero que yo los siento así de cercanos, tanto así que fue un problema para mi mamá durante mi adolescencia porque me decía de que oye, tenemos este, esta comida, este evento o vamos a salir, ¿no? Y yo de, no, pues es que ya hice planes con con mi mejor amigo que es mi mejor amigo de hasta el día de hoy, ¿no? me decía pues es que, ¿qué? O sea, los tratas como si fueran tu familia y yo de, pues, ¿sí? De eso se trata, ¿no? Sí, ¿no? Y, y, y este, pero pues a mí no me causaba conflicto, ¿no? Como la culpa de, pues es que mío, tienes razón. Trabajando con el psicólogo con el que voy hoy en día, le estaba platicando esto y él fue el que me ayudó a encontrar esto, este sentido, me dice, pues es que es gracias a tu mamá que tú entendiste que puedes formar vínculos con personas aunque no haya conexión sanguínea. O sea, tú los sientes como tus hermanos porque para ti son tus hermanos, son, son tus hermanos, tus hermanas, entonces no, no es necesaria la sangre ahí de por medio. Entonces ya, ya cuando le dije eso a mi mamá, le dije de que, oye, pues fue tu culpa. Tanto has creído en estas palabras de tu mamá que hoy por hoy te dedicas a algo que tiene que saber la gente y que es muy importante. ¿Trabajas dónde? Trabajo en el internado Ciudad de los Niños del Padre Cuellar. Ahí yo soy formador. Te podría salir con tecnicismos, pero resumido, soy como el papá dentro de la institución ahí para los niños. Cuéntale a la gente qué es ese lugar que hay. Es un internado que ayuda a familias con escasos recursos. Creo que es importante aclarar, no son niños huérfanos, son niños que tienen algún tutor, ya sea mamá, ya sea papá, a lo mejor ambos, una tía, una abuela, o sea, hay un tutor de por medio. ¿Y cómo funciona? Ciudad de los Niños los alberga durante la semana. Llegan domingo en la tarde, ¿sí? Para llevarlos entre semana a la escuela. Bueno, la primera está ya dentro de Ciudad de los Niños, de hecho. Pero ya, por ejemplo, para los que están en secundaria y prepa, los inscriben en distintas instituciones públicas o colegios privados que ofrecen luego becas. Entonces, los de estudios, los de la área de estudios se encargan de llevarlos a las secundarias. ¿Pero viven ahí entonces? Viven ahí, sí, viven ahí, te digo, ingresan un domingo en la tarde y se van viernes en la tarde. O sea, todo su proceso es toda la semana ahí. Sí, sí, ahí les brindamos todo, 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 desde la alimentación, desde, les apoyamos con la vestimenta, también usan uniforme ahí dentro de la institución o sobre todo para que sea, se distingan los grupos porque, por ejemplo, yo este, yo empecé a trabajar ahí en febrero de este año y este ciclo me tocó trabajar con chicos de secundaria, los del mero mole de unos 12 años cuando, y se me hizo interesante porque precisamente fue la edad donde yo fui muy difícil. ¿Tu manera de pensar de estos niños cómo es? Porque a final de cuentas no están con los padres durante toda la semana. Sí, hay niños que se cuestionan ¿por qué estoy yo aquí y mi hermano sí vive con mis papás? Porque si hay casos así o hay un caso de un niño que me platicó me dice no, pues yo estoy aquí y mis hermanos estamos aquí porque el novio de mi mamá le habló de Ciudad de los Niños y pues nos vino a dejar aquí y él lo siente como un abandono. Totalmente. ¿No? Este, uno de de mis residentes que estuvieron en mi módulo ahí hay cinco módulos ¿sí? Yo estuve en el cuatro que son los de secundaria y adolescentes uno de ellos este pues no tiene papá y mamá bueno el papá se hizo el desconocido y la mamá vive en las calles por este abuso de sustancias entonces la responsable es la abuelita entonces pues este la abuelita trabaja ya está muy grande tiene problemas de salud tiene diabetes o sea ahora sí que es una historia muy compleja ¿no? y y a pesar por ejemplo de este caso en particular a pesar de que el niño tiene ahora sí que todos los fundamentos para odiar a la vida odiar al mundo odiar a todos es muy agradecido con Ciudad de los Niños él todo lo que le han dado lo aprovecha de hecho muy breve una vez este necesitaba una pluma ¿no? porque nosotros manejamos ahí una bitácora donde anotamos todo lo importante yo buscando una pluma y que digo ¿quién me presta una pluma? lo veo ¿no? y le digo ¿me prestas tu pluma? y me dice no me la va a robar y le digo y además una pluma toda mordida y le digo ay mañana te traigo otra es más te traigo dos ya anoto y se las regreso le traigo yo soy muy obsesivo con el material de oficina y tengo ahí cajas de plumas entonces agarré una negra una azul y se las llevé se las entrego no le brillaron los ojos le brillaron los ojos me acuerdo que ese día lo vi que colocaba las dos plumas así en filita y de que bien posicionadas la agarraba y las acomodaba bien y otros compañeros que luego le pedían el material decía ay te presto esta fea hay cada historia o sea hay niños muy agradecidos que son la mayoría pero también hay niños que les cuesta entender todo este proceso es que al igual que yo en su momento una emoción similar porque no es la misma sobre todo porque la situación no es la misma que viven con resentimiento hacia su mamá o hacia su papá o los tutores o que se sienten vulnerados porque fíjense a mí en este ciclo me tocó ir uno que otro día en el camión a recogerlos un camión de la institución y me tocaba ver niños de sus escuelas gritando al camión de que los del anexo de que ay la ciudad de los niños los huérfanos yo digo como no se van a sentir así claro rechazados socialmente ¿no? sí oye Miguel ¿cómo se llaman tus papás? bueno mi papá se llama igual que yo Miguel Miguel sí y mi mamá se llama Lourdes me imagino que van a ver este episodio tal vez sí y yo quisiera decirles que de verdad que hicieron un gran trabajo se han de sentir muy muy orgullosos de ti tu historia está muy muy chida muy conmovedora dejas un mensaje bastante bastante grande la familia se hace no necesitas ser consanguíneo para para tener un familiar el amor que es lo más importante creo lo puede todo y vete o sea licenciado ayudando a otros niños estás estás muy cañón ahora que tienes este micrófono ¿qué le dirías a tus papás? pues primero les les pediría perdón porque no fui un hijo fácil los hice batallar demasiado y algo que me decían mucho era de que pues no no es mala onda pero si me decían como pues ya después se te va a cobrar de alguna manera y en el trabajo sí me doy cuenta que no es un trabajo sencillo y ya se los he dicho de hecho pero si si tuviera la oportunidad de repetírselos todos los días les diría que que gracias o sea tengo todo en la vida todo no me hace falta nada en lo absoluto y es gracias a su formación como padres y la manera en la que me formaron a mí individualmente y la paciencia que me tuvieron es que puedo ayudar a mis niños porque se los he dicho a mis niños se los he dicho a mis papás y hasta a mi propio jefe yo no trabajo ahí yo soy parte de los niños soy parte de los niños los quiero mucho son ahora sí que son mi razón de levantarme todos los días y y eso es algo que que no aprendí por por mí mismo es algo que mis papás me ayudaron a entender gracias gracias Miguel no me esperaba esta historia yo no la conocía bien la descubrimos igual que ustedes que nos están viendo y que nos están acompañando y gracias también a ustedes por por estar aquí por llegar hasta este punto del video bueno pues nosotros nos despedimos y aquí todos tienen una historia que contar y nos vemos en otro episodio de historias a media luz muchísimas gracias hermano cuídate gracias a ustedes historias a media luz